¡Primer round! Fueron a partir de su segunda pelea y después ha venido midiéndose con buenos oponentes como ya comentabas y sumando victoria tras victoria desde el 2021 lleva más o menos unas ocho peleas y todas las ha ganado. Y por otro lado, el Lobito llega como emergente. Esta pelea era contra el charrito y el fin de semana hubo ahí un problema, entonces agarró Omar Martínez este pleito pues a lo bravo. Parejo. Sí. Parejo. ¿Estás listo? Dijo, yo nací listo. Qué buena mano. Ahí está Lobito Martínez. Esperando dar el gran batacazo, trabajando con el jab de mano izquierda, pelea pactada a ocho episodios en la división de los Super Moscas. Excelente. Genial. Bilibaldo presionando, cambiándose de guardia. Domina el combate. Lo que debe, Marial, hay que aprovechar esa situación. Claro. Muy bueno, con ese golpe recto al cuerpo por parte de Martínez. Excelente. Algunos cambios de guardia por parte de Wilibaldo que ahí conecta sólido con el gancho de mano izquierda llevándose atrás a Lobito Martínez. Contra las cuerdas. Yendo a las zonas blandas. Y después termina el castigo Chava con volados, con ganchos a la cabeza. Excelente upper card. Resintiendo Martínez. Esta subida ya de ritmo que está implementando Wilibaldo. Gancho de derecha. 45 segundos en este primer capítulo. Lo domina. La domina. Ándele. Eso. Ay, 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 señor Castañón. Géneres de García Suigénedis. Que lo tira con todo el brazo estirado. No tratando de... Segundo round. Comenzó. De regreso con ustedes para este segundo capítulo entre Wilibaldo García y Lobito Martínez en estos viernes de Boxtars. Buena apertura. Fue clarito en la esquina del lenguaje ya. Buen voleado. Buenas tardes mucho en acabarlo, Mariale. Uy. Bien. Buenos esos volados de Wilibaldo. Ya decía yo, con la mano estirada totalmente recortando la distancia. Diez puntos para él en el anterior episodio. Nueve para Martínez. Pues que ya le está cayendo encima un vendaval de golpes y no ha sabido cómo quitárselos. Muy bueno. Regresa a la guardia zurda. Muy bueno. Wilibaldo García. Volado al parietal. Siempre hacia atrás el Lobito Martínez. Cuidado que le pare en la pelea en este mismo segundo episodio. Tirando muy poco el Lobito. Apenas ese impacto a las zonas blandas. Lo siguen castigando siempre hacia atrás. Qué buena mano. Y no tiene la menor intención, Wilibaldo, de llevar esto a la distancia. Cross de derecha. Cross de izquierda. No, todos los golpes los tira muy bien asentado en el ring. Ya buscando las partes blandas donde pueda causar mucho daño. Domina el combate. Martínez no responde con golpes, Chava. Se está moviendo por el ring nada más. A ver. ¿Va a revisarlo el doctor? Claro. Un cabezazo, ¿no? Ah, y al parecer está sangrándose. Y le dice no. Le dice Martínez. La frente es muy sangrona, Mariale. Hay que ver bien dónde es el corte. No lo podemos apreciar por el tiro de cámara, pero el doctor tomará la mejor decisión. Ah, bueno, hasta le dieron chance ahí de ponerle vaselinita. Un poquito de vaselina. Una vez que le pasan el hilo y la aguja. Y el entrenador mueve la cintura. Ah, y le quita un punto menos por la cabeza. Excelente. Ya le había dado un aviso en el primer episodio a Willy Baldo. Oh, qué óper del lobito. Oh. Pero va con todo Willy Baldo a acabar esto por la vía rápida. No lo hagan enojar. Se va la lona. El lobito Martínez, Mariale Espinosa. Sí, mucho castigo y está diciéndole algo a la esquina Martínez. Parece que no ve, que la cortada le está molestando. Pero el referee dice sigan. Y ahí va Willy Baldo. Gancho de derecha. Con todo menos con miedo, como dice el Rey Martínez, que por cierto pelea el 30 de marzo. Se va la lona de nueva cuenta el lobito. La domina. Yo creo que ya no quiere pelear Martínez. Le está molestando esa cortada y Willy Baldo no va a parar. Se está viendo un buen combate. Y todavía tiene tiempo. Se activó el plano Caut. Hicieron enojar a Willy Baldo con ese punto menos. Y va por todo. 20 segundos le queda en este segundo capítulo. Tirando metralla Willy Baldo. Excelente. Y es que si llega a la esquina le va a dar la oportunidad de que digan ya no puede más. Él quiere acabarlo. Quiere acabarlo esto Willy Baldo. Tercer round. Comenzó. De regreso con ustedes. Atendieron la herida de Lobito Martínez. Un buen cross. Hubo dos caídas. Pero también hubo un punto menos para Willy Baldo García. ¿Cómo quedó finalmente tu tarjeta, María? Un bomboleado. Un 9 a 7 para efectos de televisión. La tarjeta se entregaría a 17. Y se deduce el punto del referee ya en la mesa de la comisión. Pero para que vayan viendo ustedes claro cómo va el score extraoficial. Acá se los ponemos como 9 a 7. 19 a 16. Comenzó esta batalla para el Lobito Martínez. Ya cortado. Y Willy Baldo queriendo acabar esto por la vía rápida. Mirando, volados. A más no poder. Con mucho placer Willy Baldo. Que además tiene mayor alcance que su rival, Mariale. Parejo. Seguramente va a terminar esto por knockout. Parejo. Además de que tiene más alcance. Qué buena mano. Se tira mucho la mano cuando va a tirar los golpes curvos. Llega a distancia. Pero algo que veo en Willy Baldo es que entra, si es cierto, con la cabeza. Vean la postura en este momento. Excelente. Tiene que tener cuidado. No tiene necesidad de estar arriesgándose de esa forma. Porque puede llegar otro punto menos o incluso una descalificación. Domina el combate. Sí, ya le había hecho una advertencia a Castañón hacia el final del asalto anterior. De que una vez más tenía que cuidar el tema de la cabeza. Muy bien. Un minuto con 25, tirando. Ahora sí el jab de mano izquierda. Willy Baldo se pone desde la guardia derecha. Volado que llega a destino. También recibe lo suyo. El lobito conectó y lo hace en dos ocasiones de manera sólida, Mariale. Buena guardia. Tiene respuesta, sobre todo cuando va entrando García. Pues se le pone a Merced para contragolpearlo, para que se encuentre con su golpe. Pero no es constante. Son dos, tres destellos. Y obviamente quien se está llevando el round de calle es Willy Baldo García. Castañón muy de cerca. Siente que están abrumando al lobito Martínez y pudiera detener el play. Un referee de mucha experiencia ya. También requerido en territorio internacional. Se está viendo un buen combate. A las zonas blandas. A tirarle las últimas. Lo último que le quedan esas piernas al lobito. 20 segundos. Muy bien. Sigue el regaño del referee. Excelente. La precaución, porque sí, ahí tienen cabeza con cabeza, pero es García quien entra. Cuarto round. Comenzó. Bueno. Estamos de vuelta en Ciudad de Zahualcóyotl, Estado de México. Buena peca. Para este encuentro. Cuarto episodio entre Willy Baldo García. Negro y oro en sus pantaloncillos. Y del otro lado, Lobito Martínez. Negro y rojo. Cuidado, que se puede ir a la lona. Mariela Espinosa, rapidito conectaron al lobito. Tiene que abrazar, ya iba perdiendo la vertical, el lobito. Los volados de Willy Baldo García están tocándole mucho, la cien. Muy bueno. El boxeo hacia atrás no está resultando. Muy bueno. Se topa con las cuerdas y García no deja de ir para adelante. Opper por parte de Lobito, también el ganchito, pero está recibiendo al 2 y al 3 por 1. Va hacia la zona hepática. Por ahí lo había lastimado. Siente que le dolió Willy Baldo y... Qué buena mano. Tira con insistencia el gancho al hígado. Mucha presión de Willy Baldo en estos instantes. Yendo hacia atrás, Dígane Andelumo. Y ha desfile de la máquina. Genial. Domina el combate. Un minuto con 30 segundos en este cuarto round. Muy bien. Hay que darle crédito, Mariale, a Lobito. Está aguantando Candela, ¿eh? Iba a comentar eso, Chava, que ha de ser frustrante un poco para García. Que se ve que se está sentando muy bien en el ring, que le está tirando con todo. Que conecta con todo. Buena guardia. Pero Martínez sigue ahí. Y además con el corte que encima le está estorbando. Buen round. Y va con todo. Excelente aperta. Willy Baldo. Gancho de izquierda. A veces predecible el ataque de Willy Baldo, pero le sigue funcionando. Y podría buscar mucho más a las zonas blandas. En medio de la guardia. Cuidado con las cabezas. Sangrante. Además no poder el rostro de Lobito. Eso. Se está viendo un buen combate. Ahí ya le está leyendo el volado de mano derecha, el lobito. Lo que decía Chava, Willy Baldo debe de aprovechar para ser un poco más creativo en sus combinaciones. En donde golpea. Porque Martínez no está ofreciendo mucha ofensiva de su parte. Y siendo sincero, el más creativo hasta ahora es el lobito Martínez que... Quinto round. Será ya llamado para los boxeadores. Bueno. Mantenemos con ustedes. En ESPN Lockout, ¿cómo va tu tarjeta? Mariale Espinosa. Buena, Pekka. Diez nueve para Willy Baldo García. Sigue siendo García quien presiona durante todo el episodio. Dos, tres golpes por ahí de Martínez. Buen combate. Pero insuficiente el poder e insuficiente el volumen para poder darle un round. Buen arranque para Willy Baldo. Que va con todo. En busca de ese enlocado. Primero fue el lóper, después fue el volado. Otra vez el volado de derecha por parte del guerrerense. Contra las cuerdas el lobito Martínez. Que le pone corazón, pero no le alcanza. No le alcanza con el orgullo al lobito. ¡Que abailo los dos! ¡Que abailo los dos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Cuidado con esos golpes de cabeza. Los dos están provocando tiempo. Parejo. Cuidado ahí en el... ¡Vamos, repítale los dos! ¡Uf! ¡Qué buena mano! Bueno, ella lo oyó al refue. Terrible, el sagrado. Ayer, Mariale, en la transmisión nos aventamos. Cruz de izquierda. Cruz de izquierda. Y ese es que se escuchaba muy clara las indicaciones. Tanto de Manny Robles como de Robert García y eso... ¡Genial! Pocas veces se tiene la oportunidad de disfrutarlo, ¿no? Con tanta claridad. Domina el combate. ¿Sabes cuándo pasó eso mucho? En la pandemia. Y recuerdo que era muy interesante. Porque escuchabas prácticamente en esta burbuja en Las Vegas. Bien ahí con el gancho de mano derecha, Gullivaldo. Escuchabas cómo va ajustando la esquina, la estrategia. Y sí, es tremendamente enriquecedor para los que gozamos de este deporte. E incluso empezaban ya a hablar en clave algunos peleadores para que no... Buena guardia. ...los entrenadores con su peleador para que no les leyeran tanto. La presión incesante por parte de Gullivaldo García contra las cuerdas. Sí, está sobreviviendo prácticamente Lobito Martínez. Ese boxeo hacia atrás no es un boxeo de estrategia. Es un boxeo como alguna respuesta a lo que está ofreciendo Gullivaldo. Pero sin ofensiva, sin proponer un ataque que pueda hacer frente a la presión de Gullivaldo García. Y si me apuras, Mariale, la esquina debería estar pensando en retirarse ya de la batalla. No sigue sangrando mucho. La batalla al menos... Sexto round. Comenzó. Un nuevo llamado para los gladiadores. Gullivaldo García. Amplia ventaja en tus tarjetas, ¿no, Mariale? Buena ventaja. Sí, diez puntos para Gullivaldo. Nueve para Martínez. Están... Bien. Pues en la misma tónica la pelea. Bien el volado de Martínez que tiró. Pero Gullivaldo ya no resiente los golpes. Ya vamos por el sexto episodio, Chava. Y creo que cada round recibe un poquito más de castigo, Martínez. Ajá. Sí. Por otro lado, recordemos que Gullivaldo viene de Guerrero. Entonces pudiera estar padeciendo con el tema de la condición física. No hemos notado, ¿no? Que ya se cansó, que se le acabó el aire, ni mucho menos. Pero atentos con esa condición también. Si la pelea se sigue alargando. Van seis rounds y han sido seis rounds de... Una batería de Gullivaldo hasta ahora que el lobito... Parejó. Ir al hombre, cuidado con ese lobo. Qué buena mano. Se paró, dio un pasito hacia el frente, intercambió y le pegó bien a Gullivaldo. Pero Gullivaldo le dijo, a ver, dame más. Cruce de derecha. Porque no fue suficiente. Vuelve entonces a tener que boxear hacia atrás Martínez y García a presionar. Ahora tocando un poquito más las partes blandas del cuerpo. Uy, qué volante. Domina el combate. Vuelve a conectarlo, llevarlo contra las cuerdas. Castañón muy de cerca. Tinto en sangre el rostro del lobito. Muy bien. Con mucho punto honor, pero pocas herramientas. Recordemos, lo decía Mariale, que iba y llegó como reemplazo a esta contienda. Y ahí está aprovechando Gullivaldo García. Y hacia el frente, acompañado de volados. A veces, Mariale, el rostro del lobito es como que al referee ya para esto, ¿no? Sí, incluso con las caídas, creo que pues él alegaba la cortada, pero desde ahí yo sentía que no tenía muchas ganas de seguir. Sin embargo, pues sigue dando guerra. Tres episodios después. Claro, domina. Sin ninguna esperanza, al menos ya en las tarjetas de ganar, si no noquea a Gullivaldo García y eso se ve alejando. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Cambiando la guardia. En repetidas ocasiones, Gullivaldo. Contra las cuerdas, el lobito. Sí, justo como se lo dije en el primer episodio. De esta manera se ha desarrollado el pleito. Dos caídas, un corte grave en la frente de parte de Martínez. Y Gullivaldo. Séptimo round. Hamsa Shiraz. Comenzó. Frente a Liam Williams. Bueno. Un buen crón. Pero evidentemente la estamina, la condición ya no está ahí después de conseguir tanto castigo. Ya no puede hacer ese tipo de pelea a estas alturas. Y el referee cerca. Salió a tirar metralla. Salió ya con todo. Buen combate. Correcto. Y le pone el pecho a las balas el lobito Martínez. El garrifa. Pero el señor referee, mi querido César Castañón, es momento de detener la contienda. Ya muy dispareja. Sí. Sangrante del rostro. A más no poder. El buen lobito Martínez. Y tirando lumbre. Willy Valdo sabe que está cerca de la detención. Ya no quiere más. Ya no quiere más el lobito. Parejo. Es puro corazón. Apelando al orgullo y no a otra cosa. Qué buena mano. Bueno, ya llegó enterito sobre Willy Valdo. Ahora el volado. Duero de volados. Aquí se le cayó el protector bucal. Ya lo recogió Castañón. Pero es un toma y dame. Genial. Le tiró abajo muchísimo Martínez. Domina el combate. Como diez ganchos que le entraron a Willy Valdo. Sí, se inclinó. No sabía si era porque había resentido. Pero García ya empieza a imponerse de nuevo. A él fue a quien se le cayó el bucal. Y vámonos. Un minuto que le queda a este séptimo episodio. Se habrá vaciado Martínez. Y vamos a la guerra. Ahí está el lobito. Buena guardia. Ya queríamos que le pararan en la batalla. Y resulta que ha tenido un buen séptimo capítulo. Bueno, mejor que lo que había mostrado en episodios anteriores. En la esquina del infierno. No puede salir. Gancho de izquierda. El lobito. Gancho de derecha. Guilivaldo va por él. Ya no quiere más el lobito Martínez. Mariale. Veinte segundos a este séptimo. ¿Será que llega la detención o no? Está respondiendo por momentos Martínez. Le metió un buen óper, pero después Guilivaldo remata con el volado. Y quizás, Chava, la idea sea terminar de... Octavo round. Le dicen a Guilivaldo. Ya no está tirando, pero fue el round donde más le vi tirar las manos a Martínez. Pero te adelanto, Chava, para mí no le alcanza. Al inicio del round se dejó ir Guilivaldo. Ya decíamos los dos que quizás el referee debía intervenir. Y cierra bien, a pesar de que Martínez colocó buenos golpes a los postados. Entonces, diez puntos para García y nueve para Martínez. Bien. Solo chispazos. Un gran chispazo nos regaló el lobito que evidentemente está acostumbrado a pelear en categorías de menor tonelaje, no en el Super Mosca. Y ahí está aguantando metralla. Guilivaldo quiere ese knockout. Óper de mano derecha por parte del guerrerense. Lo lleva hacia atrás. Hasta Józ muy de cerca. Cuidado con ese gancho por parte del lobito. 69 a 61. Bueno, ya ni noqueando, gana en las tarjetas el buen lobito Martínez. Pero ahí está valiente, como pocos, este peleador poblano. Parejo. Óper que entra por el medio de la guardia. Regresa el lobito. Uy, con un recto de derecha que en esta ocasión también mete, pero sin potencia ya los golpes. Ha sido mucho el castigo que ha recibido a lo largo de ocho episodios. Excelente. Genial. Así es, 1'40". Le quedan al round y a la batalla. Bienvenido al combate. Nueva andanada por parte de Guilivaldo García que... También reciente el esfuerzo. Estar castigando al rival prácticamente durante toda la batalla. Excelente. Están soltando las manos constantemente. Martínez no ha cedido en la cuestión de la resistencia, la valentía. Ha tenido que trabajar entonces, Guilivaldo, más allá de que esta pelea la tiene ya en la bolsa. Último minuto de batalla. Guilivaldo presionando, queriendo buscar ese knockout. 30 segundos. No va a haber knockout, Marial Espinosa. Gancho de izquierda. Lobito. Ya en plan escape, más que... Gancho de derecha. Que en plan batacazo. Sí. No va a haber knockout, pero va a haber blanqueada, al menos en mis tarjetas. Todas, todos los episodios se cargaron de un solo lado. Uno de ellos con dos caídas incluidas. Últimos escarceos. Suena la campana. Nos vamos a ir a las tarjetas. Excelente. Felicidades. Después de ocho rounds de pelea, Abran Ibarra otro gol. 77, 72. Paul Anderos, 78, 71. Abigail Sandoval, 78, 71. El vencedor, por decisión unánime. Willy Valdo García. Sin sorpresas, la victoria. Amplia las tarjetas para Willy Valdo García. Amplia las tarjetas para Willy Valdo García.